Buen día Iglesia Manmin, mi nombre es Neyli Franco, quiero compartir con ustedes un milagro muy grande que el Señor hizo en mi familia. Una prima empezó a sentir vómito, luego sintió una sed muy fuerte y tomaba una gaseosa que según ella la calmaba. Ella no quería ir al médico por temor al COVID-19, pero a medida que pasaba el tiempo su salud se empeoró, empezó a vomitar seguido, seguido, seguido hasta el punto que no podía parar, así que tocó llevarla de urgencias al hospital. En el hospital la ingresaron a cuidados intensivos y la intubaron, los exámenes reportaron que tenía los riñones destrozados y el azúcar alta, los médicos no dieron ninguna esperanza. Le empezaron a hacer diálisis, ella no estaba consciente pero parecía que escuchaba. Le comenté al hermano Edwin de la célula Manmin Bucaramanga sobre la situación de mi prima. Como ella no es cristiana, yo no sabía si era correcto hacer sonar la oración del pastor principal a ver si la escuchaba. El hermano Edwin me dijo que sí y que le enviara una foto de ella con su nombre y la descripción completa de la enfermedad. El hermano Edwin oró sobre la foto de mi prima para que sus riñones sean recreados, su azúcar controlada, su corazón conmovido y su mente sea perdonada y tenga gracia de fe y espíritu de arrepentimiento y que despierte. Al orar salió fuego al Espíritu Santo, el pañuel ungido por nuestro pastor principal. Eso fue el 15 de agosto. Al 22 de agosto le quitaron la intubación y le pusieron mascarilla. El primero de septiembre le dieron la salida. Los médicos dijeron que había sido un milagro como sus riñones fueron reconstruidos. No lo entendía. Todavía está con el azúcar baja, sin embargo no ha habido necesidad de aplicar la insulina. El señor ha mostrado una gran misericordia con mi prima y le dio una nueva oportunidad, a pesar que ella no es creyente y todavía no hay una convicción en su corazón. El hermano Edwin me aconsejó que le recomendara los mensajes de la cruz, que escuchara uno por día. Yo empecé a enviarle uno diario, hoy le envié el número 17. Estoy orando para que el señor le dé gracia al escuchar los mensajes y pueda arrepentirse y creer en el señor de todo corazón. Le doy gracias al padre bueno por su inmensa misericordia. Aunque no merecemos nada, el señor es fiel. Le doy gracias al pastor principal por pagar ese precio tan alto para dejarse usar por el señor. Al pastor David por venir a Colombia y el hermano Edwin por apoyarme en oración. El señor los bendiga.